Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Eh! ¡Seguración! ¡No! ¡No! ¡Hostia! Sin curas ni nada Amo... La verdad es que ha llegado a la casita Ahora hacemos un software Yo estoy yo para construir, pero ¿tú qué te queréis? ¡Macregor! ¡Joder! Ahora te pongo Ahora ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Nadie quisimos joder a robar! ¡Aquí que te lo metas! ¡No, no!